Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keeper. Listo para comenzar esta ilustración. En esta hoja, tamaño corta, nos vamos a aventar una ilustración sencilla. Voy a comenzar utilizando este lápiz. Y el día de hoy vamos a dibujar a nada menos y a nada más que al famosísimo Goku de Dragon Ball. Entonces, vamos comenzando de una forma muy sencilla con este círculo y con esta línea que corta justamente a la mitad. Y bueno, la intención es que vamos a hacer esta ilustración de Goku al estilo del maestro Akira Toriyama, el creador de toda esta saga de Dragon Ball. Entonces, lo primero es empezar a hacer esta expresión del rostro de este Goku. Y como te puedes dar cuenta, lo primero que estoy haciendo, pues es estas cejas. Estas cejas en una expresión como enojado. Vamos a hacer una expresión clásica de Goku, que se encuentra así como molesto. Y bueno, la idea es hacer esta ilustración, como te comento, con todo el estilo de manga, con todo el estilo de Akira Toriyama. Y bueno, todo este tema comienza desde los propios ojos. Entonces, fíjate bien esta forma que estoy haciendo de los ojos, pues casi cuadrados, a excepción de lo que viene siendo la curvatura abajo o las mejillas. Luego vamos a hacer esta pequeña nariz, pues muy tradicional de estos dibujos de manga, nariz pequeñita. Y luego la boca muy cerca, lo que viene siendo la nariz, la boca pequeña. También esto es importante, es un rasgo característico de estos personajes de manga, y en específico estos de Dragon Ball. Luego vamos a empezar a hacer lo que es ya la silueta del rostro. Entonces, bueno, fíjate bien. Aquí la idea es cuidar estos ángulos. El rostro de Goku, pues es una cara afilada. Entonces, lo que viene siendo estos contornos, hay que cuidar mucho los ángulos. Si te fijas, la barbilla, pues es pequeña, es afilada, lo que viene siendo la parte del contorno. Y esto es bien importante. La verdad es que estuve practicando varias veces esta ilustración antes de hacerlo aquí para ustedes. Y para mí uno de los temas más importantes justamente era la parte del contorno del rostro. Y bueno, prácticamente, como te puedes dar cuenta, a la altura de los ojos vamos a sacar las orejas de nuestro Goku. Y son unas orejas grandes. Entonces, todo esto es, pues, parte muy importante de lo que viene siendo el rostro. Ahora vamos a continuar siguiendo el mismo ángulo, siguiendo el mismo ángulo que utilizamos para hacer el contorno del rostro. Vamos a seguirlo creciendo para hacer lo que viene siendo la cabeza. Entonces, aquí el secreto está en hacerlo un poquito más cabezón, aparentemente, si te fijas. Parece que tiene la cabeza un poco alargada. Pero hay que tomar en cuenta que más adelante esta cabezota que le estamos haciendo, pues va a formar parte de su cabello. Bueno, entonces, por eso la idea es hacerla un poquito más grande. Aquí se ve la cabeza un poquito más grande. Pero bueno, es parte de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya borré algunas líneas que ya no vamos a utilizar, ahora sí, fíjate bien, vamos a empezar a hacer poco a poco estos picos característicos del cabello de Goku. Entonces, la realidad es que aquí hay que ser muy cuidadoso en la cantidad de los gajos, de estos picos del cabello, porque si le ponemos de más o de menos, ya no va a ser Goku, ya no se va a parecer al personaje. Entonces, como aquí nos estamos apegando totalmente al diseño original de Akira, entonces, pues sí necesitamos cuidar mucho esta cantidad de gajos. Entonces, prácticamente, si te fijas, son tres gajos hacia el lado izquierdo y tres gajos hacia el lado derecho. Luego, vamos a sacar esta línea larga, esta línea larga, y te voy a decir, desde mi punto de vista, cuál es el secreto para terminar de hacer el cabello de Goku. Y para mí, el gran secreto detrás del cabello de Goku es hacer este abanico. Fíjate bien cómo, a partir de este ángulo, de estos ángulos que estamos sacando de las cejas, las mismas cejas nos están sirviendo para generar los ángulos, vamos a crear este abanico grandote en la cabezota de Goku. Entonces, este abanico nos va a permitir tener más claridad en la distancia y en el tamaño de los gajos superiores del cabello. De igual manera, vamos a empezar a hacer los gajos, pero la ventaja es que, teniendo este abanico, vamos a poder ir midiendo de una forma fácil y sencilla el largo de cada uno de los gajos. Entonces, vamos a hacer tres gajos, tres gajos grandotes del lado izquierdo, tal y como lo estás viendo, hasta la parte del abanico, estos tres gajotes del lado izquierdo. Y de ahí continuamos con la cabeza, pues yo te decía que eso era prácticamente parte de la cabeza. Y del lado derecho, solamente vamos a sacar un gajo grandote. Luego, ya saliéndonos de lo que viene siendo el abanico, vamos a hacer otros dos gajos más pequeños. Estos, si te fijas, son mucho más pequeños. Ya no tienen la misma distancia del abanico. Y estos, todavía más pequeñitos, quedan hasta el final, abajo de las orejas. Entonces, prácticamente, te podría decir que, pues este es uno de los grandes, se podría decir, dificultades para dibujar a Goku, lo que vienen siendo los famosos gajos de su cabello. Pero, bueno, con este truco del abanico que te estoy mostrando, que yo estoy utilizando, la verdad, se vuelve mucho más sencillo. Una vez que ya hayas hecho tus gajos, pues podemos borrar por completo el tema del abanico. Y lo que voy a empezar a hacer ya, pues es simplemente remarcar un poquito más cada uno de estos gajos. Lo voy a remarcar un poquito más, digo, ya para tener como bien definido cada uno de los gajos de este Goku. Y de esta manera, haber resuelto uno de los temas, pues más complejos de lo que viene siendo el dibujo de Goku, que es su cabello. Posteriormente, vamos a hacer estos brillos. Ahorita más adelante, que empezamos a rellenar de negro, vamos a dejar estos brillitos sin rellenar, para darle un poquito más de dramatismo a la ilustración. Y bueno, déjenme terminar de quitar aquí todos estos elementos de la borrada. Vamos quitando, limpiando bien nuestra ilustración, que queda un poquito lo más limpio posible. Aquí una rayita más que me hacía falta. Y algunos brillitos más en la parte de abajo. Y todo lo demás, como les decía, bueno, esto en un momento más adelante lo vamos a rellenar totalmente de negro. Entonces, simplemente para tener claro que verde, negro, y que lo vamos a dejar de color blanco. Pero bueno, básicamente con esto ya tenemos el rostro de nuestro Goku. Vamos a hacer la parte del cuello. No hay que olvidar que finalmente la estructura física de Goku, de este Goku adulto, pues es una estructura bastante muscular. Entonces su cuello, tal y como nos estamos dando cuenta, es grueso. Y aquí, muy al estilo de Akira Toriyama, pues hay que remarcar bastante lo que vienen siendo sus músculos del pecho, lo que vienen siendo sus trapecios. Esto es algo muy característico de las ilustraciones de Akira Toriyama, que al final del día, bueno, pues es ahora sí que una firma muy común en todos sus héroes y villanos, estos tipos de cuerpos tan musculares. Entonces, bueno, pues básicamente, básicamente con esto estamos ya teniendo listo lo que viene siendo la parte de los lápices de nuestro Goku. Y ahora sí, vamos a comenzar el proceso de remarcarlo, de entintarlo. Aquí, como te pudiste dar cuenta, yo voy a empezar ya a entintar con este estilógrafo desechable, pero tú, desde tu casa o tu estudio, pues siéntete con la libertad de irlo remarcando, ya sea con estilógrafos desechables como estos que yo estoy utilizando, o puedes utilizar cualquier tipo de marcador de punta muy delgada, o incluso hasta una pluma negra. En varias ocasiones a mí me ha tocado entintar con plumas Big, simples plumas Big, cuando de repente no hay otra opción. Entonces, ahora sí que el chiste es nada más irlo remarcando con mucho cuidado. Y sobre todo, la parte del rostro, la parte principal del rostro, la parte de los ojos, las cejas, la nariz, etcétera, etcétera, pues ahí sí te recomiendo tener mucho cuidado, hacerlo con calma, tal y como yo lo estoy haciendo, porque en este tipo de ilustraciones de manga, que son tan sencillas, el que algo se mueva, el que algo lo hagamos más grande o más chico, puede terminar alterando la forma de la figura. Entonces, yo aquí sí te recomiendo que te tomes todo el tiempo del mundo para con mucha calma, sobre todo esta parte de los ojos, de las cejas, nariz y boca, tómate toda la calma del mundo para irlo remarcando. Incluso, al ir remarcando, tendrás la opción de que si de repente algún trazo a lápiz no te convencía por completo, a lo mejor, si de repente sentiste que la boca, por ejemplo, la hiciste mucho más arriba, mucho más abajo en el lápiz, pues bueno, justamente en el entintado tendrás esta nueva oportunidad de corregirlo. Eso es algo que, pues a mí, digo en lo personal, a todos los artistas nos pasa, ¿no? De repente, pues dejamos los trazos a lápiz, pero ya a la hora del entintado, pues nos damos cuenta que a lo mejor alguna línea, pues no quedó exactamente como lo queríamos, y justamente en la entintada lo podemos ir, lo podemos ir corrigiendo, ¿no? Otro punto bien importante es también el contorno. Aquí igual, tómate todo el tiempo, todo el tiempo del mundo para la parte del contorno, hazlo con mucho cuidado, aquí no te arriesgues a aventar la línea demasiado rápido, porque si te falla el contorno, se va a desconfigurar por completo tu Goku y ya no se va a parecer. Y te lo digo por experiencia, porque para poder hacer yo este Goku me tuve que aventar como dos o tres, donde me fallaba poquito los trazos y ya no se parecía y lo tenía que volver, lo tenía que volver a empezar, ¿no? Entonces, pues es normal, a todos nos pasa, la clave, recuerda, está en la práctica, entonces, hay que ser pacientes, hay que dibujar poco a poco. Fíjate, todo el tiempo que me está llevando a mí a hacer esta primera parte del rostro de Goku, ahora sí que es lo que me gusta de estos videos, son a tiempo real, de repente mis videos de los jueves y de los martes, que ahora sí que por cuestiones de tiempo me veo obligado a acelerarlos un poquito, de repente pareciera que uno dibuja como que por arte de magia, ¿no? Y no, como te puedes dar cuenta en este video no es así, algo, un trabajo bien hecho requiere tiempo, no tiene ningún sentido acelerar el proceso creativo, hay que hacerlo, hay que hacerlo con calma. Entonces, ahora sí, ya voy a empezar a entintar lo que viene siendo la parte de los gajos del cabello, estos, pues bueno, ya es un poco más sencillo, aquí ya podemos ya aventar los trazos de una forma un poquito más rápida, digo, de cualquier manera cuidando mucho estas reglas que platicamos, los tres gajos inferiores del lado izquierdo, los tres gajos inferiores del lado derecho, entonces, pues bueno, voy a ir ahora sí rellenándolos, paso a pasito, aquí también ya aprovecho para ir marcando estos, estos brillos que más adelante, pues vamos a dejar totalmente, totalmente blancos. Entonces, ahora ya me sigo para la parte de arriba, este gajote principal, vamos, vamos delineándolo, el siguiente gajo con mucho cuidado, muy bien, eso me fue un poquito diferente la línea de lo que era el lápiz, pero bueno, no importa, no pasa nada, pero la realidad es que aquí ya en esta parte del cabello pues puede haber ciertas variaciones, no afecta tanto, donde sí afecta como te digo es en el rostro, ahí sí, si se te mueve mucho pues ya valió, entonces, pues bueno, seguimos, seguimos poquito a poquito, aquí ahora los gajos del lado derecho, con mucho cuidado, aquí tómate tu tiempo, muy bien, entonces pues bueno, y ahora sí ya los brillitos, vamos, vamos remarcando, lo que vienen siendo los brillitos de nuestro, del cabello a nuestro Goku, muy bien, poquito a poquito, perfecto, entonces pues bueno, ya ahora sí ya está agarrando bastante bien la forma nuestro Goku, vamos remarcando el resto de su cuerpo, estos pectorales muy musculosos y muy grandotes, muy característicos de estos personajes de Dragon Ball Z, y bueno, la realidad es que estuve tentado esta ilustración a hacer a Goku de chiquito, muchísima gente me ha preguntado cuál es mi manga favorita y definitivamente mi manga favorita es Dragon Ball, pero no Dragon Ball Z, Dragon Ball el original de cuando Goku era un niño con Bulma, etcétera, etcétera, ese es mi favorito y estuve a punto, había intentado de en este primer video de manga de paso a pasito de domingo aventarme al Goku niño, pero bueno, la verdad es que caí en cuenta que este Goku adulto pues es mucho más atractivo visualmente, es un diseño muy padre, muy dinámico y bueno, creo que la mayoría de ustedes iba a gustar más dibujar este Goku adulto, ya si quieren que más adelante dibuja el Goku niño pues ya, ahora sí que díganmelo ahí en los comentarios si les late, la verdad es que me está gustando esto de los personajes de manga, sobre todo este Goku me está gustando mucho dibujarlo, pero a Goku ya lo he dibujado en el pasado, la realidad es que sí lo he dibujado en el pasado, pero lo había hecho más a mi estilo y mi programa Echando Trazos pues ya hace como medio año creo más o menos dibujé a Goku, pero lo hice más hacia mi estilo y mi reto en esta ocasión era enseñarte a dibujarlo pero con el estilo de Akira Toriyana y esto pues vaya que es un reto para mí porque de repente me tengo que salir un poquito del estilo de ilustración al cual yo estoy tan acostumbrado pero bueno me gusta, me gusta es parte del reto como artista estar probando estilos diferentes y la verdad es que Akira Toriyama y Dragon Ball hombre es maestrazo o sea hay muchísimo muchísimo que aprender del diseño de los personajes del diseño de la ilustración tan característica y bueno la verdad es que yo también estoy aprendiendo mucho de estos de estos videos ahora bueno voy a rellenar aquí sí vamos a acelerar un poquito el video porque pues es un proceso más tardado porque no se me alargue demasiado el tema del video en esta parte hay que rellenarlo tal cual de negro por completo rellenarlo totalmente de negro yo estoy utilizando un chart pack negro voy a utilizar también un charting de punto de punto fino para lo que viene siendo todos los contornos que necesitan un poquito más de precisión pero bueno pues ahora sí que estos yo te recomiendo los charting la verdad es que son más económicos son más prácticos pero bueno con lo que tengas a la mano cualquier marcador negro de punta delgada gruesa pues te puede servir para rellenarlo aquí básicamente el trabajo es irlo rellenando con cuidado no salirnos obviamente no salirnos de la rayita eso es importante entonces pues vamos rellenándolo todo bien de negro a nuestro Wokú todos estos contornitos pues con mucho cuidado los vamos los vamos a ir rellenando y bueno pues básicamente con esto ya tenemos al Wokú totalmente rellenado entonces vamos a empezar ahora sí a meterle un poquito de color ya para finalizar yo estoy utilizando este chart pack que te acabo de mostrar con estos chart packs voy a meter un poquito de sombra a lo que viene haciendo mi Wokú fíjate bien como le voy haciendo sobre todo para cuidar la parte de la luz la parte y la parte de la sombra claro que tú obviamente este proceso del color lo puedes hacer con marcadores o lo puedes hacer con colores de madera como tú ahora sí como tú gustes con lo que tengas a la mano lo importante evidentemente es que vayas probando poquito a poquito el tema de la luz y de la sombra fíjate aquí como sobre todo en la parte del rostro evidentemente estamos acumulando un poquito más de sombra la parte de abajo del pecho de nuestro Wokú ahí también se está acumulando un poquito un poquito más de sombra y la realidad es que siempre el color las luces y las sombras como nos podemos dar cuenta en esta ilustración pues agrega mucho dinamismo muchísimo dinamismo a la ilustración no es lo mismo dejarla totalmente en blanco y negro que irle metiendo estas pues estas pequeñas sombritas ¿no? entonces pues bueno digo sigo aquí un poquito en la parte del cabello ahora con un tono más oscuro respetando estos brillos que te había comentado que le iba a dejar al personaje muy bien y bueno pues la intención como te digo en estos videos de domingo es hacer ilustraciones más sencillas como este como este Goku más pasito a pasito para que podamos ir aprendiendo mucho más de cerca el proceso en tiempo de real de cómo hacer estas ilustraciones ya había comenzado esta pues esta nueva serie de programas con tres domingos anteriores dibujamos a Batman dibujamos a Harley Quinn dibujamos al Joker y pues quise en esta ocasión hacer el cambio a este Goku que la verdad me está dictando bastante espero que ustedes también desde su casa su estudio les esté quedando padre el Goku y recuerden digo a lo mejor puede ser que no les salga la primera yo para dibujar este en el programa tuve que aventarme otros dos o tres antes para realmente poderlo pues practicar bien es parte pues es parte de la práctica y la práctica es para todos esto es bien importante siempre siempre entenderlo entonces no te desanimes si a la primera te queda un poquito chiquito algunos de los trazos es normal a todos a todos nos pasa a mí también me pasó y sobre todo con este Goku que no estoy tan acostumbrado a este estilo pero bueno ya ahora sí que para este que ya grabé me siento bastante satisfecho con el resultado me está gustando me está gustando bastante y bueno pues ya metiendo un poquito un poquito de color para finalizar un poquito de sombras y ya prácticamente listos para echarle la piel nos vemos el siguiente martes y el siguiente jueves en otro programa Echando Traces con Fers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!